San Juan Clímaco San Juan Clímaco vivió en la segunda mitad del siglo VI y I del VII. El monje Daniel nos cuenta que Juan era un joven antioqueno, de mucho por venir. Parece que llegó a ser abogado en Antioquía, por lo que fue llamado el escolástico. Pero un buen día renunció a todo, sube como Moisés y Elías a la cumbre del Sinaí, entra en la nube de las divinas comunicaciones, que luego comunicaría en un hermoso libro, y allí se quedó. El bíblico Sinaí estaba lleno de monasterios y de cuevas, habitadas por monjes, que se regían por la regla de San Basilio y la legislación de Justiniano. Así lo contempló Eteria, nuestra monja peregrina. Todavía queda el monasterio de los 40 mártires y el célebre de Santa Catalina, con su famosa biblioteca, donde se descubrió el códice sinaitico del siglo IV. Tres años pasó Juan de noviciado con el santo monje Martirio. Muerto su maestro, se fue a vivir al extremo del monte, en una pequeña laura, como una nacoreta. Allí pasó 40 años, dado al estudio y al trabajo, silencio y soledad, largas oraciones y corto sueño, parco en comer y prolongadas vigilias, como un ser afín, embebido en las divinas alabanzas. Su deseo era vivir completamente aislado. ¡Oh beata solitudo, sola beatitudo! Pero pronto corrió la fama de sus virtudes y su sabiduría, y acudía a muchos a pedirle consejo. Juan les atendía, pues entendía que no debía ocultar la luz bajo el celemín. El demonio le tentó con fuerza. Lo hace en especial con los anacoretas, pero el Señor le ayudó. Cuando murió el abad del monte Sinaí, los monjes, conocedores de la virtud y inscripción de la nacoreta, le rogaron que aceptara sucederle. Juan se oponía, pero fue tal la insistencia que aceptó. Y acertaron, pues el nuevo abad obró siempre con sabiduría y fue un ejemplo para todos. San Juan Clímaco es el más popular de los escritores astéticos de aquellos siglos, debido a su única obra, Escala del Paraíso. Escala es Clímax en griego, y de ahí viene a nuestro santo el apellido Clímaco. La escala se compone de 30 grados, que son otros tantos capítulos en los que se explican las virtudes y los vicios del monje con aforismo y sentencias. Se sirve de ejemplos prácticos. Viendo a un cocinero muy recogido, le pregunta al autor, ¿cómo puede conseguirlo? El cocinero le responde, Cuando sirvo a los monjes, me imagino que sirvo al mismo Dios en las personas de sus servidores, y el fuego de la cocina me recuerda a las llamas que abrasarán a los pecadores. También entre los pucheros anda el Señor, dicho por Santa Teresa. En los primeros grados de la escala, habla de la renuncia al mundo, y a los afectos terrenos, la penitencia, el pensamiento de la muerte y el don de lágrimas. Los grados siguientes hablan de la dulzura, perdón, huir de la maledicencia, de la mentira y de la pereza, amor al silencio, a la templanza y a la castidad. La castidad, dice, es un don de Dios, y para obtenerlo conviene recurrir a él, pues a la naturaleza no la podemos vencer con solo nuestras fuerzas. En los últimos grados, habla de la pobreza, del sueño, del canto de los salmos, de la paz, de la oración, de la humildad. El último grado del libro está dedicado a las virtudes teologales. El santo abad, tan engolfado en las cosas de Dios, hizo edificar una hospedería cerca del monasterio, para atender a los peregrinos. Enterado de ello, el papa San Gregorio Magno le envió una buena cantidad de dinero para ayudarle en la construcción y manutención. San Juan Clímaco, cumplida su misión, subió raudo por la escala de sus buenas obras al paraíso. Otros santos de hoy, Amós, Balbina, Benjamín, Teódulo, Félix, Cornelia, Acacio, Guido, Esteban, Amadeo.